¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán? ¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán? ¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán? Tomando en consideración que cada territorio tiene características diferentes y por tanto debe ser considerado el hecho de que tienen estructuras productivas diferentes. Incluso el gobierno, a través de la planificación del desarrollo nacional y regional creado por la Comisión de Desarrollo Regional, entienden que este sistema es el mejor instrumento para poder cambiar el entorno de las comunidades de México, englobando la participación e interacción de los distintos órdenes de gobierno para generar acciones que mejoren la vida de la población, invirtiendo recursos en generar acciones que busquen la reducción de la pobreza y el crecimiento productivo de manera sustentable, alcanzando una mayor rentabilidad económica. Para el proceso de desarrollo regional, debemos estar conscientes de que el desarrollo económico de las regiones va de la mano con su desarrollo general, y en este sentido encontramos disparidades en el desarrollo de las distintas regiones, pues hablamos de capacidades económicas diferentes que se basan en el conocimiento y la capacidad de difusión que éste tiene. En este contexto económico, hablamos de que la especialización en el saber hacer es un factor determinante para la transmisión del conocimiento y la producción. Un país que se ha especializado en diversas actividades productivas, tiene la posibilidad de un mayor desarrollo que un país o una región que no se especializa en tantas actividades productivas y principalmente que estas actividades productivas estén inclinadas hacia las capacidades que ya posee la región. Por tanto, dentro de la complejidad económica del desarrollo, es importante diversificar las actividades productivas y que más personas de cada región se especialicen en distintas áreas para poder realizar cosas más complejas que tienen un mayor valor agregado. Esto generará un mayor rendimiento económico, lo que a largo plazo generará un beneficio para toda la comunidad generando mayores rendimientos del PIB, así como un desarrollo dentro de la región, el Estado y el país. También hay que considerar que el mundo se va volviendo más globalizado cada año, por tanto, una nueva economía está en ciernes y ésta envuelve a las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, las cuales proporcionan la infraestructura idónea para agilizar la transmisión de información y la coordinación de actividades, la reducción de los costos de transición, el aumento de la flexibilidad en la organización de los procesos productivos, así como nuevos canales de comercialización y distribución a través de las redes, lo que ocasiona también un cambio en la demanda que constituye nuevas oportunidades ofrecidas por las TIC para la consolidación de las actividades económicas que se desarrollan en las distintas regiones. Es posible lograr que el desarrollo regional sea el motor de la nueva economía e incluso que el desarrollo regional sea la base en un sistema sustentable, siempre y cuando las políticas públicas estén direccionadas a las capacidades exclusivas de cada región para lograr una mayor especialización diversa y una complejidad productiva, donde los programas de política pública estén diseñados para el desarrollo regional, adaptados a cada estado y a cada región, de modo que sean estratégicas y tomen en cuenta las capacidades preexistentes en cada una de las zonas y las regiones en las que se pretende plantear dichas políticas públicas. Si no es por el momento, yo me despido. Hasta luego. ¡Gracias!